dentro de la República Mexicana y lo vemos precisamente esta noche. Tenemos 17 grados, 20% de probabilidad de lluvia, sigue siendo fresco, salga de casa, listo con ese suéter ligero durante esta noche. Y el día de mañana también por la mañana tenemos 16 grados, 40% de probabilidad de lluvia. Ya vemos, aumenta un poco por la mañana, por la tarde nuevamente se calma en un 20%, 22 grados. Y por la noche aumenta en un 40% nuevamente la lluvia ocasional con 18 grados. Es fresco este domingo para que lo tome en consideración, ropa cómoda. Y llega el inicio de semana y tenemos cambios. La semana nos recibe con lluvia durante gran parte de los días. Lunes 17,22 grados, 60% de probabilidad de lluvia. Y a partir del martes esto va disminuyendo desde un 30 hasta un 20 y 10%. Las temperaturas van en aumento también, 25 grados para el día martes. Miércoles 26 grados y el jueves 27. Llega el fin de semana, alcanzamos los 31 grados. Pero también la probabilidad de lluvia va en aumento en un 30%. El ambiente bochornoso estará presente. Eso sí, le estaremos actualizando aquí los cambios que llegan. Vámonos ahora a otros puntos. Anáhuac 17,24 grados. Bustamante 17,23. Así la situación, temperaturas mínimas de 14 hasta 18 grados. Las máximas alcanzan los 23. Así que vemos, se mantendrá fresco en gran parte de los días. Galeana 12,19 grados. Pero no hay excepción. En todo el territorio estamos viendo las precipitaciones predominan para esta jornada de domingo. Sabinas Hidalgo 16,22 grados. 20% de probabilidad de lluvia. Nuevamente 40% para el día lunes. Martes y miércoles ya se va descartando. En cuanto a Linares 17,22 grados. 30% de probabilidad de lluvias. Llovizna de manera ocasional. Durante el día lunes aumenta. Martes y miércoles va disminuyendo de un 40 hasta un 20%. Pero si salga listo de casa, conduzca con muchísimo cuidado y esté muy atento que le estaremos dando más detalles. En cuanto a la fase lunar, actualmente continuamos apreciando esta luna llena que continúa hasta el día jueves 13 de abril, 3 de la mañana con 11 minutos. Que le damos la bienvenida a Luna Menguante.